Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerreros GT502 Yo soy Anderson y hoy vamos a hablar acerca de la selección nacional de Guatemala que volvió a perder bueno lastimosamente volvimos a caer ahora ante Trinidad y Tobago si el juego ante México dejó buenas sensaciones porque habíamos mostrado algo bueno durante el partido yo creo que hoy todo eso se viene a la lona lastimosamente no pudimos ante Trinidad y Tobago y jugando bastante bastante mal al menos muy mal con respecto a lo que hicimos ante México yo sé que hubieron muchos cambios pero sí pienso que el día de hoy jugamos pésimamente mal bueno la historia dice que Guatemala tiene 15 años sin poder ganarle a Trinidad y Tobago y vamos a seguir así al menos por ahora Trinidad y Tobago nos ganó 1 a 0 con un gol de penal penalti, penalti provocado por el Caballo Morales que bueno se está liando muchísimo en Facebook la gente quiere a Pelej, la gente pide a Pelej la gente no sabe cómo Caballo Morales está por arriba de un jugador que juega en una liga europea y que además ascendió a la primera división en la última temporada yo creo que sí es injusto no traer a Pelej me parece que al menos se hubiese traído a estos partidos amistosos y después si no se le iba a convocar pues se le sacaba de la lista tan fácil como eso pero Tena prefirió no traerlo y está utilizando al Caballo Morales lo único positivo en esta banda es que Aaron Herrera pues ya se va a integrar a la selección nacional y vamos a tener un recambio en esa banda y también se necesita en el otro lado porque si pones a Caballo Morales si pones a Robles no rinden en el lado derecho tampoco lo hacen en el izquierdo no lo hace Ardón entonces esperemos que lo haga Herrera pero necesitamos otro lateral o cambiar a línea de tres defensores centrales porque lo que pasó hoy no nos puede pasar en la Copa Oro se viene un partido ante Costa Rica se viene un partido ante Venezuela después la Copa Oro que nos podríamos volver a enfrentar a Trinidad y Tobago y no le hemos ganado desde hace 15 años 9 partidos son los que la selección nacional no le ha podido ganar a Trinidad y Tobago lastimosamente han sido muy superiores a nosotros tal vez no en el juego pero si en los resultados que al final de cuentas es lo que vale lastimosamente hoy volvimos a caer tenemos un partido ante Costa Rica que es un rival mucho más difícil que el de hoy tenemos un partido ante Venezuela una selección sudamericana y luego ya se viene la competencia de Copa Oro esperemos que con la llegada de Rubín que con la llegada de Herrera de Arquímedes Ordóñez y de Nathaniel Méndez Lange este barco se pueda poner en rumbo porque si se juega como se jugó hoy lastimosamente vamos a volver a fracasar y a volver a ser eliminados en la fase de grupos de la Copa Oro no se puede jugar como se jugó hoy hay jugadores que sinceramente no están al nivel de la selección nacional y ojo no estoy diciendo que sean malos jugadores quizá en sus clubes lo hacen bien pero en la selección nacional ya se vio que no están para la selección espero sinceramente que estos jugadores me callen la boca y que hagan una gran participación en Copa Oro que es la que importa podemos perder los dos partidos siguientes pero si en Copa Oro lo hacemos bien pues yo creo que sería lo importante pero a las sensaciones que se están dejando ahora yo creo que son muy malas ustedes saben que yo siempre he defendido a Tena soy muchísimo de Tena y creo que él es el indicado para llevar a la selección nacional pero siento que se está equivocando en algunas decisiones no sé si son decisiones netamente de él no sé si son decisiones del cuerpo técnico en conjunto pero me parece que hay unas decisiones que no las está tomando del todo correctas no soy quien para meterme con su trabajo pero al menos es mi punto de vista que creo que también es respetable lo de Pelé a mí me parece que tiene que estar en la selección nacional está en la lista preliminar así es que podría estar en la Copa Oro espero que viendo estos partidos se den cuenta de que se necesita ese lateral porque ni en la derecha ni en la izquierda Guatemala tiene seguridad en la parte de atrás además me parece que se le ha tratado injustamente a Matán Pelej primero levantando falsos diciendo que el club no lo dejaba venir a los partidos de la Copa Oro que solo a los amistosos el mismo jugador salió a desmentir eso después el mismo Atena entonces sí salió a decir que no se le iba a convocar por decisión técnica porque cree que sus laterales son buenos pero hoy ahí está el trabajo de los laterales demostrado totalmente que ninguno está a día de hoy para ser titular en esta selección me gustaría saber sus opiniones creen que se ha sido injustos con Matán Pelej dejen ustedes acá abajo en los comentarios sus opiniones sin más por ahora yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima chao